El día de hoy conocimos por redes sociales en el monitoreo que se realiza constantemente una denuncia de una persona que manifestaba alguna afectación que se tenía en una finca en Barranca Bermeja. Por eso se dispuso el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria de Cuadrantes el poder empezar a ubicar el lugar donde se generó esta afectación. Es por eso que en estos momentos estamos con toda la oferta institucional, precisamente atendiendo aquí en la finca la afectación que se presentó en caso de un hurto de unos elementos al propietario que manifestaron en dicho video. Igualmente se está atendiendo algunos requerimientos y algunas inquietudes en materia de seguridad que el propietario está manifestando con nuestras unidades de gaula, policía judicial, nuestro grupo de carabineros y lo que corresponde al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Es enfático que queremos decir a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja que la policía de Magdalena Medio está presto a colaborarles y atender de forma oportuna cada caso y cada denuncia que se presente en materia de seguridad.